Con el propósito de promover a los autores de nuestra música, en la Sala de Exposiciones del Instituto Nacional de Derechos de Autor, se inauguró la exposición Grandes Compositores de México, Catálogo de Oro, que da a conocer los rostros de aquellos que han puesto muy en alto la música mexicana en el mundo. Entonces, de alguna manera, bueno, de una forma imparcial, se buscaron tener el mayor número de los autores aquí. La canción puede ser inmortal, pero poco conocemos a los autores que hicieron posibles esas obras. La gente, todos cantamos la canción, cantamos El Cielito Lindo y no conocemos la imagen de Quirino Mendoza. Cantamos El México Lindo y Querido, que nos encanta, y no conocemos la imagen de Don Chucho Monk. Entonces, todas esas canciones es lo que nosotros queremos, que tengan rostro. En entrevista con Otimex, José Alfredo Jiménez, hijo, comentó que no solo se trata de que quienes los conocieron los recuerden, sino que las nuevas generaciones los conozcan. La mayoría de todos ellos son mundiales, o sea, más de 23, 24 sociedades autorales nos pagan regalías por sus obras. Entonces, son gente que está en el mundo. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 7 de septiembre. Con información de Nancy Mora y Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.